Sí, la verdad que muy contento, mucha la gente que ha venido de diferentes lados, así que feliz, feliz de poder festejar el cumpleaños de los pioneros. Bueno, andamos a full con todas las cosas, todos los detalles, para que la gente se sienta cómodo y bueno, esperando que termine una fiesta así hermosa como la que se está dando ahora. Así que bueno, agradecer a toda la gente de afuera, del pueblo, a todos los medios de comunicación que nos dieron mucha ayuda para que pudiéramos hacer un festival como esto. Mucho, contanos un poco, bueno, todo lo que se ha vivido durante esta jornada, porque vemos coloridos, diferentes danzas y gente que te ha venido a acompañar, porque ustedes también los acompañan a ellos, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, siempre estamos acompañando, haciendo un aporte no solamente acá a la Sociedad de Maquena, sino bueno, a toda la zona cuando nos invitan. Y realmente, bueno, que los profes te acompañen, quiere decir que el grupo es muy querido y bueno, que lo reconocen. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los profes de nuestro pueblo, a todos los profes que han venido desde afuera. Agradecido porque es una fiesta hermosísima y muchísima gente. Así que a los artesanos también que han venido, a toda la gente del grupo, los pioneros que están trabajando incansablemente ahí en la cantina y bueno, todos estos días anteriores. Así que bueno, muchas gracias a todos. Es un salón muy grande y muchos decían, hay que llenarlo, ¿no? Y con tanta algarabía y tanta gente, qué lindo, qué satisfacción también para ustedes. Sí, mucho color, como dijiste recién, mucha variedad de danza, bueno, acrobacia, un montón de cosas y bueno. Y hemos logrado llenarlo al jubil grano, así que muy contentos y muy felices con eso. Así que bueno, espero que la gente se vaya feliz también como nosotros estamos. Qué lindo aniversario, ¿no? Los 20 años vivirlo así con tanta gente querida. Sí, la verdad que sí, bueno, faltó mucha gente de venir, pero bueno, realmente colmó nuestras expectativas. No pensamos que iba a venir tanta, tanta gente. Así bueno, agradecido y bueno, esperemos que nos alcance la comida, todo lo que tenemos preparado para ello, para que se sientan cómodos y felices. Bueno, gracias a Este Pucho por todo lo que haces por la cultura y este es también seguramente el agradecimiento de mucha gente estar presente hoy acá. Sí, quiero agradecer principalmente, bueno, a Carlitos Baglio, a toda la Municipalidad de Vicuña Maquena, a todas las firmas que nos ayudaron a juntar una publicidad, que son un montón, no voy a nombrar una, porque son muchísimas. Bueno, a todo mi pueblo querido, a todo mi grupo, los pioneros folclores, a todos los medios de comunicación, realmente agradecido porque es una fiesta con todos los colores y toda la alegría que la hemos hecho nosotros también. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos.